La soma se acabó ¡Opa! La soma se acabó Si matraca Entre música y sonrisa En el lugar nos avisa Ha llegado un año más La mujer y los hombres Un besito nos daremos Este sonido cantaremos Llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Año nuevo Vida nueva Pasaré lo que ya sea Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad De dientes pintos y matraca Entre música y sonrisa En el lugar nos avisa Ha llegado un año más La mujer y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar ¡Vaya! Año nuevo, vida nueva, pasaré los días serán. 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 Año nuevo, vida nueva, pasaré. Año nuevo, vida nueva, pasaré los días serán. Año nuevo, vida nueva, pasaré.